Hola, buenos días, me llamo Edis Román Cifoneles y tengo 19 años. Hago este vídeo currículum para ampliar mi experiencia de ahorrar. Estudié en el Instituto IES de las Berguerillas en Torrojón de Ardó y un FP de Administración de Empresas en el Valle Inglaterra. Tengo cursos y formaciones realizadas como exhibición de productos, cartillero, picking, manipulador de alimentos, embalado, empaquetado, almacenista y mutacarrista. He trabajado como camarero en un Zodal Marten en dos ocasiones e hice prácticas como administrador de empresas, manejando paquetes informáticos como Office y más. Soy una persona trabajadora, atenta, responsable, activa, cooperativa y me gusta el trabajo bien hecho. Muchas gracias por su atención, aquí tienen mis datos. Espero sea de su interés. Un saludo.